¡Suscríbete al canal! 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 Vienen, 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 vienen a frotar. ¡No! ¡Olo, olo, olo! ¡Hostia, porque estamos dentro de la cúpula, eh! Ya, ya, pero son proyectiles. No, no, pero que nos ha curado justo en un momento. Sí, sí, a mí me ha quitado casi toda la vida, eh. Pero ha llegado uno, esto es bien. No lo he podido matar. ¡No, no, no, no! Joder, lo que dura la cúpula, tú. No, no. Como ahora afuera no ha llegado a la cúpula. ¡Hay mierda! ¡Way, bien! ¡Qué hace la vila aquí! ¡Fuera! ¡Oh, la puerta se abre! Oye, ¿por qué no puedo mojar las cosas? Espera, espera, espera. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No he explotado solos! No, 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 la flecha entró antes de que explotara el espeldo. ¡Oh! ¡Salió cinemática! Aquí está lleno, señores, tengo el inventario lleno. Aquí puedes vender. Aquí está el bug del juego. A ver, te voy a vender. Ahí está el bug. En el terraplén. Vale, ¿dónde puedo vender? Un poquito más adelante. Han disparado, eh. ¿Dónde está? Quiero vender, quiero vender. Mira, justo ahí adelante creo que se puede vender. Oye, me disparan arqueros, cabrón. Si, disparan. ¡Eh, mando una pipa! ¡Mando una pipa! ¿Una pistola? Llevarme, llevarme ante vuestro líder. Creo que es aquí. O pasado esta zona. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Ah, mamá! ¡Que viene! ¡Que no lo he visto, tío! Uy, ¿cómo he matado al mago? A ver, que voy a curarme yo, que estoy hecho crucias. ¡Es un mago, Uru! ¡Toma! ¡Mórete! Ya está. Ya, el arquero disparándonos desde fuera. ¡Mmm! ¡No, un enano! ¡Que campo! ¡Que no! ¡Coño, pero que tengo! ¿Te moraría algo? ¡Mata el maldito a citarles necesitaria! ¡Tres mil horas, tío! ¿Dónde puedo...? Me dejaba a este darle, macho. Se ponía en medio. ¡Estoy bienísimo, tío! ¡Que viene más! ¡Soy un ratas, tío! ¡No! Contar que no vengan de estos, tío. Muy bien. Y no les hago nada. No les hago nada. La... La skill esta de... Poner la vara en el suelo, tío. Es una mierda. ¿Quién? ¿Por detrás? Vale. ¡Que mono! ¡Que mono! ¡Que mono! ¡Que mono! ¡Que mono! ¡Que mono! Joderla, ahí. Cúbrete. Estoy cubriendo. Aquí la protección... Creo que es que... O sea, no te puede... Dañan. Una barra de stamina, venga. ¡Mira uno que explota! Dios, la ha matado. Fui yo. Tío, ponéis en medio y no me dejáis darle el puto golpe final, cabrones. Toma. Joder, es más. ¡Que cojones! Dios, es que estos son... No hay tanto trasbo, ¿vale? O sea, no existe... Que sí, sí. Es como... Es como las pipas, tío. Es como las pipas. Es como las pipas. O sea, no hay suficiente barro en el mundo... ¡Que pesados, tío! A tomar por culo. Como que no con el agua. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Se ha quedado este bug aquí? ¿Quién? ¿No le veis? Uno de pie así. Ah, vale, sí, sí. Con brazos. Sin brazos, tío. Eh, 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 eh. What the fuck, tío. Oye, que quiero vender, que estoy... Ataque de compañía. Ahora llegamos más. Falta poquito. Falta mucho. No. Falta mucho. Vamos. Creo que era aquí. ¿Por qué me estafas? Tú lo dices para que siga andando. Sigue andando, la E. Espera, que me subo la voluntad de esas mierdas. Porque atrás creo que no era. Mira, en serio, tío. Luego veréis mi gameplay y veréis esto, tío. Sí, por favor. Quiero verlo. Que un guapo, tío. Puedes a like a mi vídeo. Estos son unos cabrones. Si. Si lo hice. Yo sí. Ya lo sé. Pero era para deciros, eh. No veis mis vídeos. Spam. No veo tus vídeos bajos. La verdad que no. Mirad a ver si hay alguna zona... Un cofre ahí aquí, míralo. Aquí está. Vale, calme. ¿Es el cofre? Falangi. Esto es, ¿no? No. Esto es realmente tu equipo. Joder. Que estoy lleno de mierdas, tío. Quiero vender. No puedo escuchar nada de esto. Nada de nada de ningún sitio, tío. Pa' ti, Falangi. Pues... Oh, gracias. Pa' ti, Falangi. Gracias. Yo necesito... Estoy full, tío. Necesito reparación de arma. Ya va. No, pero puedes tirar objetos... Que no sirven, eh. Aquí, maricones. No, lo que no puedo coger son las joyas ni las puciones. Pues darnos las cosas a nosotros. Aquí, maricones. Ah, por cierto. Tú no puedes coger plantas. Ya, pero tira las joyas y coge las plantas. ¿Qué no? Toma, Daeg. Vámonos. Toma, Daeg. ¿Ves? Eso sí que me deja. Pero las plantas... Oh, no. Un bicho. Espera. Joder, qué pesados son los gays estos. Vale, pues creo que lo hemos jodido. Porque el buge era más atrás. Había que salir del mapa, viajar y volver al cofe. Ah, hija. Creo que era aquí. No sé, no me acuerdo. Pues tenemos que ir allí. Has mentido. O a lo mejor es después de esto. Creo que es después de esto. Después de esta puerta. Esta puerta está sellada por... Un enano, ¿no? ¡Cuño! Toma. ¡Cuño! Lo he buscado. Lo he buscado. Lo he buscado, por nuevo. Nos cierra el paso. Una poderosa defensa mágica. Oh. ¿Puedes romper el hechizo? Quizá, pero necesitaré tiempo y concentrarlo. Pues venga, a la. Que el de pedo. Concéntrate. Es mejor que empiezas. Puntaremos guardia. Pélatela. Pélatela con gusto. Concéntrate, con tu hermano. Poder en las manos de las yemas. Joder, Rosa. Espera, yo le protejo. Yo le protejo. Cubridme mientras... Soy una Eldar. Soy una Eldar. Que soy una Eldar. Yo soy una Eldar. Yo soy una familia de estas gilipollas. Gracias por cubrirme. ¿Dónde estás? Pero como que te vas a... Nada, nada. Ya hace falta. Ya tengo la cura al máximo. Puedo curar a nivel maestro. Lo único que necesito es que me cubreis mientras me cambio el arma. Porque... Me parece que se me va a romper la espada. ¿En serio? Vete a curar. Vete a curar la púpula. Con poder. Venga, venga, venga. Te cubro. Pasadme una espada. Los elfos son vulnerables. Joder. Neferos, tienes que tener una espada. O algo a dos manos. O algo a dos manos. A una mano. A dos manos eso. A dos manos eso. Yo también te lo he dado, eh. Perfecto, ya está. Venga, apura yo. El hombre es el más peligro que lo dices. He subido a level. Que le dejes en paz. Que te explotan. Y a estos gilipollas no puedo curar nada. A ver. Ehh, no. Falso. Joder, que la H es muda. El Roger dice. Jajaja Casad, casad Casad Maru, casad Lo de cuando se bloquean los bichos Le dais a lo de bloquear y al cuadrado Y le quitáis el bloqueo Le empujáis así Y ya le puede ir a dar Es que este se bloquea mucho el cabrón Toma, no me va a parar Se lo ha matado Se lo ha quedado Eh, que nos están pegando Si Salen más bichos, vamos Bueno, más no creo Pero que tardes en matarlo Muerte crítica, madre, si no es prensa Es que hay un montón de plantas Quiero cozar las plantas y no puedo cozar las plantas Llevo media hora que es nuestra estrella Jajaja Jaja Joder ¿Cómo va esta vida? Eh, bien, a tope Ay, me he confundido Toma Feliz a por mi Joder 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 Después Hä ��� Creo que le he matado, ¿no? Oye, esto dura mucho, tío. No, la he hecho daño, gente. ¿Le llamo yo también a la vida? Sí. Muere de dos algas. Toma. ¡Ja, ja, ja! Ahora le pito un ojo. Y no sé si viene... No muere, no muere. ¿No ha muerto? Sí. Sí, ha sido muerto. Se ha quedado como... ...estaba en la escalera. Madre mía. Yo creo que ya, ¿no? Perfecto. Se retiran. Madre mía. Joder, son duros de cojones, tío. Bueno, ¿habéis sacado ya o no? Joder, ya era hora. Madre, ni diez horas, tío. Oh, se está tirando pedo. La han retirado, no la han quitado. La han retirado. ¿Qué le pasa a la mano, tío? ¿Qué le pasa a la mano? Es un puro trabajo a la mano. Aquí tenemos que separarnos, amigos. No puedo volar por estas estrechas estancias. ¿Quién te ha preguntado? ¿Qué vas a tocar, Veleran? No, señor. Estaría bien que te fuera mientras mis amigos aún están en peligro. ¿Qué amigos hablas? Esperaré tu regreso. Sí, pero ya no tenemos el águila, ¿eh? No tiene amigos águilas, tío. Ya no tenemos el águila, ¿eh? Encanteo. Los elfos se nos han adelantado. Que la suerte os acompañe. Claro, ¿no? Y la fuerza también. Copyright. Cabrón. Espera, que puedes hablar con él, ¿eh? Nada, nada. Dejámoslo. Que la suerte os acompañe. Reúna tu grupo. ¡Oh! ¡Oh! Y así en 15 minutos. Has mentido. Quiero que... Esperaros, esperaros. No estoy seguro. Creo que es ahora. Sí, bueno. Llevas diciendo al final del juego. Creo que es ahora. Aquí es el bug. Aquí es el bug. Aquí tenéis un cofre, que lo abrí. Lo abrí. Espérate, que voy a vender mierda. Claro. Y no da nada. Sí, vended todo lo que queráis. La cosa es no pasar de aquí. Mira, podemos ir a abrir. Claro, ir a abrir y cuando volvemos este cofre, vuelve a estar activo. Y así... Y así podemos sacarnos a este equipo. Y así... Y así es como cuando... Falangir... Se pasa a juego. Sí, macho. Haciendo el bug. Vender, vender... ¡Ay! Mira, me han dado... Me han dado una mierda para ti. ¡Ojo! Una mierda para ti. ¿Huele o no huele? No, para... Para Daech. Tengo una pipa. A ver... 29, 33, 31. Piedra de elfo de fuerza. Vale, de aquí voy a vender... Nos vamos a Daech. O sea, abrir. Nos vamos a Daech. Nos vamos a Daech. Nos vamos a Daech. Nos vamos a Daech. Nos vamos a abrir entonces. Eh... ¿Queréis probar el bug? Y os enseñamos. Un segundo, papi. Bueno, si quieres lo voy haciendo yo. Ya está. Mira, volvemos... ¿Estáis cobatos ya? ¿Habéis acabado con vuestras cosas? No, no, no. Esperando a los demás jugadores. Si estoy un montón de mierda, tío. Venga, pues. Seis, ocho... Ah, solo se puede reparar en Bri. Sí, con el queso. Es tu gran pluma, usable, valor. Te hay que estudiar todo. Deja de ser tan capitalista, macho. Tengo un montón de cosas que no sé qué hacer con ellas. Pues déjalas. Vamos a enseñar el bug. Estoy lleno de cosas. Copa grande de plata. ¡Au! Envane, enfane. ¡Au! Tiempo esperando. A Daeg. Acabe. Granate en bruto. Go, Daeg, go. Daba ceremonial de plata. Venga, niños, vamos. Mira, le ha tirado un tiro. Mira, le ha tirado un tiro. Mira, le ha tirado un tiro. Estás aticando uno de los dos. Espera, dadle a volver a Bri. Ya, ya. Si, da y le da. Espera, que hay cosas que coger, ¿no? Venga, venga, venga. Volver a Bri. ¡No! Bri. Bri. Hacemos un salto temporal. O les mostramos cómo reparamos las cosas. Vamos, a ver dónde se reparan. Vamos a enseñarles. Al domero. También, claro. Este, ¿no? Este te vende cosas. Hola, bro. Aquí sí. Pues si no me da nada. Es que sí, no para de llover, tío. Este, el herrero es aquí. Sí, hay uno igual en... Joder, tío. El puto gordo este, tío. Necesito reparar mi equipo. Necesito reparar mi equipo. Ja, ja, ja. El mundo. Ya está reparado. Seguro que no necesitas que pide joder. Me mata el equipo. No se puede reparar todos a la vez, tío. No jodas que no puedo reparar todos a la vez. No. Tienes que ir uno a uno, es verdad. Necesito reparar mi equipo. Ya es que tenés. Un poquito. Ya estoy reparando. 24... Bueno, los anillos y los amuletos no hace falta, eh. Que no sepáis. He reparado algo que en realidad no necesitas reparar, pero bueno. 24, 42... Hago el crossover aquí, chaval, en Bri. A ver, a ver, escudos mejores. 96... Oye, tío, venga, que está lloviendo, macho. 112... ¡Uh! El tío no para, eh. Con la maza. Está todo el día ahí dándole que te pego. Y a este le voy a poner... ¡Ay! Usar... Mira, mando una pipa. ¡Pácala! Ahí. ¡Oh! Incrustando joyas, mando un logro. ¿Le puedes poner cosas a las cosas? ¿Cómo? Cosas a las cosas. Va a ser una resistencia. Daño crítico, pero no tengo, tío. Juey, 75 de daño crítico, chaval. ¿Dónde estáis? Aquí, en el este. ¿Y dónde estáis poniendo cosas a las cosas? Joder, ese ED, coges las runas que tengas en objetos. ¡Ajá! ¿Runas? Objetos, runas. Pila del elfo de resistencia. Usar. ¿Eso? Sí, pero que a lo mejor no puede. Solo en determinadas zonas. No tendrá hueco. Vale, lo puedo poner en esto. Venga, va, chico, va. En el arma. Lo pongo en esto mientras... Volvamos a nuestras catacumbas también. Recoger botas enanas. Recoger mallas de cuero gastadas. Incrustado de joyas. Aquí habéis tirado un montón de cosas. Ya, en 60. Vamos, chicos. Adiós. Oh, si no habéis la boca le digo adiós. Vamos. Vale, estoy listo. Estoy listo. Estoy escondido, estoy escondido. Frangy, no me ve. Te veo tu nombre, tío. ¡Vamos, papi! Ven pa' acá. ¡Vamos a matar a los cubanos! ¡Ah! ¡Nano! ¡Ah! ¡Qué fea! Te pillé. Un pony. Quiero un pony. Llevo capucha, tío. Es súper útil aquí. Sí, aquí igual. Todos tenemos algo. Si no, no podíamos. Tienes que proceder. Un force con. Es viajar aquí. Force con. Pero empezaremos ahí, ¿no? Donde... Sí, sí, creo que sí. Verás tú. Ya verás, ya verás. Empezamos al principio. Ya veréis. Y ahora vais a la derecha. ¡Ay! Me han dado una. Me han dado una. Un pedrolo. ¿Hacemos una pausilla de grabación? Como queráis. Venga, chicos. Vamos a hacer bugs. Vamos a hacer bugs. Ahora volvemos. Vamos a estar 5 minutos sin bugs. Un saludo. Adiós. Adiós. Que no, que era broma. Que no, que era broma. Que no, que era broma. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.